¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los guardianes se han hecho más fuertes entre la luz. La destrucción del corazón del Jardín Negro fue sorprendente. Y desafiar a un príncipe de la colmena, valiente. Y ahora nuestra reina los invita a que luchen junto a los insomnes. Los guardianes serían de gran ayuda para enfrentarse a estos lobos traidores. Preparad todos los canales de comunicación. ¡Atención, guardianes! Os habla Petra Bench, de la Guardia Real de los insomnes. Hay múltiples contratos para objetivos clave de los caídos. Ahora ya podéis acceder a la recibe. Tengo muchas ganas de trabajar contigo. Hace mucho que no hago trabajo de campo, aunque sea con las comunicaciones. Escolas, el último Kel, lidera a los lobos. Quiere hacerse con el control de otra casa de los caídos, la Casa del Invierno. Matará a sus líderes y tomará el mando de sus tropas. Con tu ayuda, lo pararemos en seco. Tu espectro afecta mi telemetría. Veo lo que él ve. ¿Te apetece coger una de esas barracudas para dar una vuelta? Esas barracudas pesadas llevan minas, aunque no sé cómo usarlas. Los lobos tienen el control de la artillería de la Casa del Invierno. Consíguela antes de que la usen. La semana pasada enviaba mensajes de cortesía. Hoy lanzamos explosivos. Me encanta el trabajo de campo. Tras ellos, guardián. La Casa del Invierno, de los demonios y de los reyes. Todos odian a Escolas. Creen que traicionó a los caídos en la grieta del crepúsculo. Tu espectro está detectando rastros de campos de estasis. Escolas estuvo años en una de esas cápsulas. Debe de ser él. Qué raro. Deberían estar luchando. Si la Casa del Invierno ya se está postrando ante Escolas. ¡Varix! Ponte en contacto, ¿qué acaba de decir? Sí, sí, en tu lengua dijo Los lobos permanecen firmes Ríndete ante el Kel de todos los Kels ¿Kel de los Kels? ¿Se ha ascendido a sí mismo? La leyenda del caído Se considera un profeta, tal vez ¿O se le ha ido un poco la cabeza? Nos estamos acercando La señal criogénica es más fuerte Ese es el Kel Acaba con él, guardián Y se fue El Keche ya ha salido de órbita No pasa nada, guardián Lo encontraremos Todavía quedan muchos lobos allí Será mejor que acabemos con ellos Impresionante arsenal Barix, ¿qué es esta cosa? Cañón de quemado Poderoso Y muy escaso ¡Eso es! Eso es extraño Por un momento he detectado energía Vex por todo el lugar Y en cuanto a ti, qué buen trabajo Me alegra conocer a un guardián que supera mis expectativas Vuelve a la Recife Invierno ahora sirve a escolas Y los lobos solo acaban de empezar Antes de ganar el título de emisaria de la reina Serví con ella en las guerras de la Recife Los colmillos silenciosos Son asesinos Unas joyas Durante la guerra Iban tras nuestros comandantes Harán lo mismo con la casa de los demonios No obstante Barix y yo nos conocemos sus trucos Podremos con ellos Creemos que se reúnen en las puertas del cosmódromo Será mejor que los encontremos antes de que hagan lo que mejor saben hacer Atentos En la guerra Lideré un ataque contra los colmillos Durante el alzamiento de Cibeles Matamos a casi todos Creo que fue la razón por la que ganamos Barix ¿Por qué han colocado tantas trampas los demonios? Los demonios pueden detectar señales igual que nosotros Pueden saberlo Los lobos tienen su esencia Los colmillos seguramente ayudaron a Escolas a escapar Pero se dice que fue la reina quien lo entregó a los nueve ¿Cómo pudieron estos permitir su huida? Estamos detectando... Sí, señales de los lobos Más allá de la muralla Esos deben ser los colmillos Alerta, guardián Ese era el comandante de los colmillos Te acaba de llamar Bueno, era un insulto Buen trabajo No permitiste a Escolas acceder a la casa de los demonios Pero hay otra casa Me aventuro a pensar que ahora va detrás de los reyes La casa de los reyes es única entre los caídos Reservados Y peligrosos Se esconden en la sombra del cosmódromo Esperando Maquinando Si Escolas puede hacerse con la casa de los reyes bajo su estandarte Tendremos un gran problema Maldita sea Estoy recibiendo interferencias de allí abajo Aguanta, guardián Guardián Intenta identificar qué causa Pero en chico Púntalo Escolas está produciendo interferencias con los grandes sirvientes Táctica bélica de la Recife Avanzada Pueden engañar a Petra Pero no a mí Yo te serviré de guía El sirviente causa interferencias Acaba con él Las señales siguen afectadas Los lobos deben detener un segundo sirviente ¡Avanza! Y encuéntralo Fui escriba de la casa del juicio Para la casa de los lobos Escolas era despiadado Incluso para ser un kel caído No podía soportar su odio Es bueno Trabajar contigo Petra No todos los caídos Nos hemos echado a perder ¿Sabes? Excelente No sé qué has hecho Pero ya me llega tu señal alta y clara Barix ¿Estás con nosotros? Sí 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 Estoy aquí Los reyes también verán La manada de lobos No les va a gustar Los lobos se acercan a un antiguo puesto de mando más allá de la base de lanzamiento Debe de ser allí donde se esconden los reyes En la grieta del crepúsculo Los demonios, los reyes y la casa del invierno Unieron fuerzas para tomar la ciudad La casa de los lobos podría haber cambiado la suerte para los caídos Pero mi reina lo impidió Estás aquí para negarle a Escolas La casa de los reyes No lo saben Ni les importa Intentarán matarte Acaba con ellos antes Estoy detectando mucha actividad del puesto de mando Creo que soltaste al sirviente que producía interferencias justo a tiempo Si los reyes detectaron a los lobos antes del ataque Escolas habrá encontrado a su adversario perfecto Los lobos están muertos y los reyes Bueno, aún son un gran peligro para la ciudad Pero no trabajan para Escolas Para mí esto es una victoria Vuelve, guardián La casa de los lobos está en marcha Están rodeando fortalezas Vex por el sumidero de Ishtar Todos los soldados bajo su mando están allí abajo O Escolas se ha vuelto completamente loco O es una genialidad táctica Me encanta el trabajo de campo Pero esta cacería debe concluir Ahora Escolas dijo Soy el Kel de los Kels Las casas deben arder Todos se postrarán ante el estandarte de los lobos Estoy recibiendo una señal cruzada de los caídos Con otra de código Vex No sé qué estará haciendo Pero nunca he visto nada igual Está cabreado Vale Esa no es buena señal Los lobos están atacando la cámara de Cristal ¿Qué está planeando Escolas? Han conseguido entrar en la cámara Ve allí, guardián Debemos pararlos Escolas se ha vuelto loco de verdad He visto informes de los cuervos del príncipe Aldrin Informes sobre tecnología de la cámara Algo realmente espantoso Mal, muy mal Lobos intentando destruir oráculos Cuadrados grandes y luminosos Guardián, destruye los oráculos Destrúyelos pronto El oráculo ha aparecido Un oráculo Destrúyelo Destrúyelo Barix, buen trabajo. Guardián, mejor aún. Acaba con los globos que quedan y volvemos a hablar. Así que Skolas quería usar a los oráculos para infiltrarse en la red Vex. Esto es más que una cacería. Una casa de los caídos con tecnología Vex es una amenaza para todo el sistema. Las cosas son más sencillas ahora, ¿sí? ¿Qué? ¿Encontramos a Skolas? ¿Acabamos con el Kel de los Kels? ¿O los lobos acaban con nosotros? Nuevas órdenes de la reina. Quiere a Skolas vivo. Yo debo obediencia a la reina, por supuesto. Esto lo hace todo un poco más difícil. Nada más. Serás la punta de la lanza. Ven aquí abajo, encuéntralo y apunta bien. Estaré cerca con un grupo de captura de los cuervos del Príncipe Aldrin. El equipo y yo nos hemos asentado en un cañón a pocos kilómetros de la ciudadela. Cuando lo encuentres, estaremos listos. Entonces, intentó conquistar otras casas de los caídos y falló. ¿Se tratará ahora de las armas? ¿Querrá equipar a los lobos con herramientas de guerra Vex? Si Skolas cree que es el Kel de la profecía, el armamento podría definir esta batalla. No estoy segura de qué persigue, pero tengo pistas sobre esa señal. Está allí arriba, en lo alto de la torre. Ya puedes ir escalando, guardián. Fuerte distorsión gravitacional en tu posición. Fui escriba de la Casa del Juicio. Estuve junto a Escolas durante gran parte de las guerras de la Recife Ahora estoy junto a ti Y eso sienta Bien, supongo Espeche de Escolas Ha llegado la hora, guardián Esta tecnología VEX encaja con una marca de la Cámara de Cristal Estas máquinas aparecen y desaparecen Mucho cuidado Te estás acercando Los cuervos y yo estamos en camino ¿Cómo? Guardián, hay decenas de nuevas señales de lobos Y el número sigue creciendo Es tecnología VEX Escolas Está haciendo reaparecer a toda la casa de los lobos a través del tiempo Dijo Os arrebate el don de la libertad Los secretos espaciotemporales La casa de los lobos será eterna No tiene a dónde huir Acaba con él La casa de los lobos está acabada Espera a recibir órdenes Os habla Mara Sof, reina de los insomnios Guardián, cuando viniste aquí por primera vez en busca del Jardín Negro Me pareció que eras tan solo una mota de luz Extraviada lejos de su viajero Ahora compruebo que estaba equivocada Acepta mi gratitud y la promesa de una recompensa a tu medida Petra Tráeme a Escolas Captura confirmada Casi siento pena por Escolas Las conversaciones con la reina pueden ser muy duras Bueno, te espero en el arrecife para darte tu recompensa ¡Suscríbete al canal!